Saludos viejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Os voy a traer un mazo hoy de Dimensional Agro No es Dimensional Mi Rage, Mi Marioneta Es un arquetipo nuevo, porque Dimensional Agro no se ha visto Gracias a esta carta Silva, Prodigio Tenaz Un 7x7, un 6x5 con emboscada, atajo 3, esto es lo importante Un combatiente de tu mano con un costo original de 3 o menos entre el juego Y obtiene poder de embestida Durante el resto de la partida, inflige un punto de daño al líder enemigo Cuando un combatiente aliado ataca una vez por turno Este efecto es acumulable Pues gracias a esta carta y cartas por ejemplo, como el de Movida Fisura Nosotros intentamos agredir muchísimo al rival Sacando nuestras cartitas, pegando mucho mucho daño gracias a Silva E intentamos ganar Este mazo lleva un par de espinarias Para ganar algo de control de mesa Y ese robo que viene genial Y la de eso es más china porque es su mecánica de robo Es una especie de mazo con mal dimensión normal Pero una vertiente más agresiva Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal va Y a ver si hay suerte Uff, qué bueno Vale, tenemos esto para turno 1, esto para turno 2 y esto para turno 3 Perfecto, ¿no? Si es Tenko, es peor Si es de los leones, estamos igualados Esto me va a dar ya más daño Pero esto me va a dar la opción de robar el... Dicho de robar Prefiero ya tener el Goblin Especio tener el Goblin y empezar a pegar con el Goblin y... Que son dos puntos de daño más O son dos puntos de daño más No voy a... Somos segundos Eso es malo Me saca un 2-2 que gana cosas especiales Y yo no puedo hacer nada, eso también es malo Si, a ver Cuando otro Goblin, vale No puedo, puedo ganar el golpe letal Vale, golpe letal es igual que nada Ese bicho hay que matarlo Problema es que ese bicho hay que matarlo Porque no le puede matar el Goblin Y puede ganar el golpe letal Y también puede matar también esto Y eso sí es malo A ver que gana Vamos a jugar esto Así, aunque tenga gol para detalle Un 2-2 contra un 2-1 Por supuesto me ha matado un Goblin Otro bicho, la verdad que es bastante tentable Ahora lo tengo que matar Yo creo que lo voy a matar Con esto A ver, mucho valor Y me hago un bicho, le pego daño a la cara Y ponemos buena mesa Lo podemos usar Para defendernos, vale Podemos dar guardia y tal O para pegar mucho más daño Que pues se le queda perfecto Porque me matan los bichos Madre mía Me está Me está controlando la mesa De forma increíble Vale, está perfecto Lo voy a matar Y vamos a matar y vamos a parar Y el de guardia, ¿no? El de mestina se le gusta más Pero el de guardia con Puede estar muy muy bien Para parar leoncitos Para parar cosas Como veis El mazo de los leones Está bastante fuerte Es fácil de jugar Muy completo La verdad es que es bastante Bastante devastador Yo necesito un poquito de Yo no quiero quitarme todo esto Y no quiero quitarme todo esto O si no va a salir algo de esto, esto, artefacto y un demonio en la fisura también se puede dar muy bien. Una Juanita ahora me hace polvo, pero bueno, si jugaré en la Deus Ex. Puedo jugar dos leones, si mire. Es un 4x4, es un peligroso. Vale. Vamos a armar. Vamos a armar. Vamos a armar. Sería un... Yo es que, a ver, realmente me merecía la pena tradear, yo creo que no, yo creo que tradear es suficiente. Ah, la tiene que limpiar. Puedo jugar un león, será un 4x4. ¡Puedo jugar al 4x4! ¡Puedo jugar un poco de agua! ¡Puedo jugar un poco de agua! ¡Puedo jugar un poco de agua! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero perder el otro de estos, pero tengo una espinaria y me va a dar Drago. Eso no nos vamos a permitir que evolucione. Esto saldría como un 4-4, esto saldría como un 3-4. Puedo directamente, simplemente, exiliársela. Yo quiero jugar esto. No quiero jugar eso. Creo que si los... Ah, yo creo que estos suscriptores, pero bueno. Tienes que matar a 4-4. Tienes que matar a 4-4. ¿En serio? Se pone a ser exquisito? Pues eso significa que me la puede matar con algo 4-4. Es lo que si no tiene... Madre mía la gente. ¿En serio? No quiero jugar. 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 la pedra que quiera. Estoy a meterlo, estoy a meterlo y estoy a meterlo, pero el turno lo mato. Vale, con espinaria también lo mato. Espinaria y marioneta. Ahí viene el poder de la carta esa, ¿no? Poder bestial. Juega 2. A esa no tomamos más. Con 1 es suficiente, pero si consigas jugar en turno bajo, la cantidad de daño es bestial. ¡Victoria! Hay un mazo bastante agresivo. Esto es bastante bueno contra su 2-3. Esto es bastante bueno y esto es bastante bueno. Me voy a quedar en todo. Ahí va a ser un turno 2. Yo jugaré otro turno 2. Ahí va a ser el turno 3 si juega el 2-3, que da bonos, juego la sustitución. Y si no, juego en Miriam y tiene artefacto de uno. Ahora ya tiene un 4-4. No, un 3-3. Ahora subo que bajará un 2-2. El 2-2 con guardia suele ser lo más óptimo. Vale. Llego en el corazón, me gusta. Si puedo reservar esta para evolucionarla es mucho mejor, evidentemente. El 2-3. No juegas el 2-3, siempre lo juegan, no lo juegan. ¡No juegan nada! No juegan nada, muy bueno. ¿Qué autoría de eso? Aquí, yo voy a entrar tengo también un turno y el hola sasun. El antiguo será con la mesa. Que nos regalen un turno gratos y un mazo agro... Yo le voy a jugar. Vale, eso no se va a quedar mal, la verdad. Pero, 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 pero. A ver, si juego estos son más bichos, ¿no? Realmente. Uno, uno sobrelajan, digo. Y le pego cuatro en la cara. Hay que recordar que somos mazoadas, pero hoy él es mi range. Tengo que agredirle. Y más cuando tengo una debo en máquina en la mano. Sí, he hecho una mala estructura. Tengo que romper el camino. Poner seis. Seis. Seis es mucho, mira. Sí, es que no lo puedo matar, ¿eh? Pues sí. Me daría de cuatro, por la evolución. Venga, para ahora. Sigo. No quiero tirar ya la de Usa Ex porque estas cartas son muy buenas A la marioneta puede venir muy bien, pero yo creo que si tengo que dar la marioneta Ay mira que se va a curar, pues este me va a ganar eh, se va a curar mucho Y yo no tengo nada para lidiar con mesas tan... Bueno, ahora tendremos que hacer así Ahora se hace por rico Mira No me ha salido todavía la legendaria, la legendaria para hacer daño Pues aquí me vendría muy bien Porque ganarían en vestir a mi bicho Vaya muy muy bien Supongo Supongo que limpiará, ¿no? ¿Por qué no, por qué no limpiarías? Trae a la cara A un 6-3, se le queda demasiado bien limpiar Yo limpiaría Trae a la cara No, no... O sea, que le tengo que limpiar a eso, ¿no? A ver, eso lo que limpio Evidentemente Otra vez nueces legendarias Madre mía Tengo las tres al final Tengo las tres al final Hermoso, macho Vaya perdido Tengo demasiada fuerza para él A la mesa Partida perdida ¿Veis que hay un mazo que no está mal? Pero no está al nivel ni siquiera del dimensional de marioneta Yo creo que el dimensional de marioneta es bastante mejor Además ahora no se está viendo mucho forestal agro Que no sé por qué Porque por esta lagro ahora creo que lo hace counter a casi todo el tier 1 ¿Dónde vas? No me han robado la legendaria, macho A ver Es como me va de pará 5 entre 8 Al que me mata con todo Aquí tengo, aquí tengo la primera, ¿sabes? Son seis de daño. Bueno, pues creo que habéis visto bien el mazo, es un mazo bastante chulo, ¿no? Evidentemente si pierdes el control de mesa y... Si no te sale la legendaria, no puedes ejercer ese daño extra y el mazo es malo. Pero si te sale la legendaria y luego encima tienes suerte con las dos máquinas, el mazo es bastante bueno. De todas formas, yo pienso que el mazo de marionetas normal es mejor, ¿vale? Si os queréis montar el dimensional de marionetas normal, yo pienso que es mejor. Pues nada, hasta aquí el vídeo, si os ha gustado podéis darle a like y suerte en vuestro camino. Nos vemos, adiós. ¡Gracias! Adiós.